La liendra explicó la realidad de lo que ha sucedido con su relación con la también influenciadora antioqueña Dani Duque. Algunos internautas aseguraron que la relación se acabó porque le habían quitado la cuenta de Instagram a la liendra y ya no podría seguir facturando. Así que yo mismo hoy traje la persona con la que estoy saliendo porque no quiero que empiecen los chismes ni nada. Precisamente Dani Duque reveló que se habrían filtrado unas fotos íntimas suyas que estarían circulando en las redes sociales. O lo que quien tiene esas imágenes la está extorsionando. Lo cierto es que el joven aseguró en la primera parte de ese relato que terminó con Dani Duque porque luego de decidir darse un espacio en el que encontraron cosas nuevas. ¡Liendra! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Liendritas! El día de hoy quiero hablar de un tema personal mío y quiero aclarar un rumor sobre si estoy o no estoy con Daniela o si terminamos. La verdad quiero aclarar esto de mi propia boca porque hay muchos chismes por ahí y la verdad es que ya no sigo con Daniela. Hace aproximadamente 15 días decidimos cortar nuestra relación. Los por qué, nada malo, nada de infidelidad, nada de nada. Simplemente teníamos cosas con las que no cuadramos y decidimos darnos un espacio. En ese espacio como que los dos descubrimos cosas nuevas. Ya no estamos. Así que quiero venir a aclarárselos. Ella es una gran mujer. Sé que le va a ir muy bien en su vida, igual a mí. Pero simplemente le quería decir a ustedes para que no siguieran los chismes. Yo soy una persona que cree que cuando a uno le gusta a alguien no importa el tiempo que uno llevaba con alguien. En estos días en los que no he estado con Daniela, conocí a una persona a la cual me hace sentir muy especial. Yo ya hablé con ella. Le dije que yo me sentía preparado para una nueva relación. No todas las relaciones de Instagram tienen que durar años, meses, cuando algo se acaba. Así que yo mismo hoy traje la persona con la que estoy saliendo porque no quiero que empiecen los chismes ni nada. Sino que ustedes la conozcan y me deciden suerte. De verdad, no sé si me quiere ir por interés, no sé si está conmigo por esto. Simplemente me gusta. Y aparte de la relación que tuve con la mona, quiero empezar una nueva relación con esta persona. Así que con ustedes, mi nueva pareja. Volteate. Hey, siéntate acá, mi mona. No, señores. No terminé con mi mona ni voy a terminar. ¿Cómo debe ser chismes, mi mona? Me causa como risa. Porque hasta los amigos más cercanos nos han llamado a ver cómo estás en con la vida. Y no entendemos por qué. De verdad, créanme que si ella me muestra su Instagram o yo la muestro, eso no define cómo estamos en la vida real. Creo que en las experiencias de vida que yo he tenido, ya no quiero volver a vivir una relación en redes sociales y no en la vida real. Así que si ella me muestra o yo no la muestro, no es porque nada hemos terminado, no. Simplemente porque ambos tenemos proyectos y nos interesa vivir más la vida real que la vida en redes sociales. Y ese es el mensaje que les queremos dar. Pues yo siento que nuestra realidad es tan real que no... O sea, como que no... No tenemos que mostrarlo, ¿me entiendes? Es como que... No queremos que de pronto sea el centro de atención en nuestro Instagram o no con ustedes. Por ejemplo, yo me entiendo que yo cuando voy a hablar contigo, no te salió. Pero no es porque no quieran. Oye, a mí no me interesa si me etiqueta o no. Lo único que les decimos... Es que... Lo único que les decimos... Pero sabes que cuando yo... En esos días, cuando se perdió tu cuenta, Como que iba a ir a tu arroba y estaba buscando, de hecho, como fotos que salgo contigo y nunca se tardó, pero no es porque no quieran. Y además, a mí no me interesa. A mí no me interesa si... ¿Qué estás pensando en eso? A mí no me interesa si la mona me etiqueta, si ella me muestra, si no me interesa que me quiera, que esté conmigo en la vida real. Y esa es la invitación que les quiero hacer a ustedes. Si tienen una relación, vivan en la vida real. No se preocupen por mostrarla, por contar sus problemas. Si están bien, tengan eso en su vida personal, en su hogar, en sus cuatro paredes. Las redes sociales son algo muy tóxico. Entonces traten de, en las redes sociales, lo que menos puedan llevar su relación. Porque de verdad que la gente te ve bien, pero en un punto te va a querer ir bien mal. Pero no terminé con mi mona. Y si no la muestro, o ella no me muestra, no es porque terminemos, sino porque no... Es porque, bueno, realmente nosotros dos somos personas muy ocupadas. Entonces, ustedes saben, yo me estaba mudando de casa, entonces una mujer es una locura. O sea, mi mono estaba con la cuestión de su cuenta, estuvo viajando como ahora en vez de esa pereira. Y sí nos vayamos, pero nos veíamos como chicos, como que aprovechemos. Pero hay algo bonito que quiero decir de todo esto. Y es que recibimos naces muy lindos de las personas que les gusta vernos juntos. O sea, como que apoyan la relación. Entonces, yo dije, como hay tan lindos. Muy bellos y todo, pero vamos a tener la relación acá para nosotros. Y así el día de mañana ustedes ocupadas con ella, no la voy a mostrar. Es que mi interés no es mostrar mi relación, sino vivirla. Así que no terminé con mi mona. Tampoco están los planes, estamos súper bien. Creo que hemos aprendido a llevar la relación muy lindo. No nos hemos ido a vivir juntos porque simplemente a los dos nos encanta vivir solos. Porque somos novios. Porque soy creyente de que una relación para vamos a vivir con alguien. Tienen que conocerse mucho. Dejen de ser tan atacados a los dos meses y sin vivir con alguien. Que usted todavía no conoce la persona. Y todo al principio es muy rico. Ay, es que yo siento que se queman las etapas muy rápido. Ajá, disfruten de un noviazgo. Su edad está siendo muy largo. Ah, bueno, chao. Chao, bye. Estoy con la mona. No se preocupen. Dios los bendiga. ¿Qué opinas? ¿Tú al respecto? Déjanos tu comentario aquí. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí en Lo Más Top.